Oye Betty y Río Records Te llamo por teléfono, quiero escuchar tu voz Quiero saber que ha sido de tu vida amor Tu dulce voz responde, que tal como te ha ido Pensé que ya te habías olvidado de mi Tu dulce voz responde, que tal como te ha ido Pensé que ya te habías olvidado de mi ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida La ofrenda más querida, engreída de mi amor? ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida La ofrenda más querida, engreída de mi amor? El destino ha querido que estemos separados Lo que sí no ha podido es acabar con este amor El destino ha querido que estemos separados Lo que sí no ha podido es acabar con este amor Y que siga, que siga la gozadera Pepe Y esos maracones Tony Y esto se va hasta Monsefú Porque estamos controlando la zona Y otra vez ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida La ofrenda más querida, engreída de mi amor? ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida La ofrenda más querida, engreída de mi amor? El destino ha querido que estemos separados Lo que sí no ha podido es acabar con este amor El destino ha querido que estemos separados Lo que sí no ha podido es acabar con este amor Te llamaré con insistencia Para decirte que te quiero Para decirte que me muero Ya no soporto más tu ausencia Te llamo por teléfono Quiero escuchar tu voz ¡Suscríbete al canal! Y esto ya se acabó ¡Suscríbete al canal!